Con el propósito de tener un mayor conocimiento de lo que es el arte marcial más destacado en nuestro país en la actualidad y de lo que en el Dojang no adquirimos, vamos a hablar sobre este tema de arte marcial moderno que es el Taekwondo. La práctica de este arte va más allá de ser un arte marcial, es una disciplina formativa de carácter social, emocional, físico y mental. Se es la misma persona al ser cinta blanca que al ser cinta negra, lo que cambia de manera es la forma de actuar, de pensar, todo ello mediante los valores que se adquieren en ese transcurso de esfuerzo. El respeto, la humildad, honestidad, verdad y el honor son de los más grandes valores que nos encontramos en este mundo. La fuerza que nos empuja a lograr nuestras metas no se encuentra en los brazos o piernas que se tornean al esfuerzo físico de cada clase, se encuentran en el espíritu, en ese espíritu combativo y de lucha que no te deja caer, que te impulsa al sentir la sensación de la derrota, al sentir que el cuerpo no aguanta y parece desfallecer. El grupo de entrenamiento en su esencia es una familia en el cual, dentro y fuera del área de entrenamiento hay respeto y fuera de él somos grandes amigos. La invitación a la práctica de este arte marcial queda abierta a todo mundo y es de amplia recomendación, ya que por sus diversas características de desarrollo diferentes a la formación, es completa. El origen de las artes marciales está asociado con la necesidad ancestral del hombre no solo de defenderse, sino de desarrollar su cuerpo y su mente. Inicialmente, esta necesidad se tradujo en la forma de actividades deportivas generalmente asociadas a la práctica de ritos religiosos. Las artes marciales son en general de origen oriental, como lo son el karate, el kung fu, lima lama, muay thai, kenpo, ninjitsu o el taekwondo, entre otros, por lo que en todos ellos se tiene claro que la disciplina es básica, así como el riguroso entrenamiento físico. Taekwondo es un arte marcial practicado por muchos niños, jóvenes y adultos. Las actividades que se desarrollan en el entrenamiento lo hacen un arte marcial completo como pocos. Las formas que se enuncian posteriormente y que se trabajan en este arte marcial tienen un significado relativo a la historia de su país de origen, que es Corea. Además de ello, simulan un combate imaginario en el cual se utilizan las diversas técnicas aprendidas en el entrenamiento. El combate es una respuesta a todo el tiempo de entrenamiento. En él se refleja la personalidad de la persona, la respuesta que genera el cuerpo y espíritu, que es diferente antes, durante y después del combate. Quien motiva de inicio una buena pelea es el grito inicial. Es cuando el espíritu se hace presente, haciendo prevalecer el miedo o mitigándolo. Como ya mencionamos, el Taekwondo es un arte marcial de origen coreano. Destaca la variedad y espectacularidad de sus técnicas de patada y actualmente es una de las artes marciales más conocidas. Es un arte marcial moderno con más de 50 años de antigüedad. La palabra Taekwondo proviene de los caracteres Hanja. Pronunciado Taekwondo significa golpear con los pies. Kwon significa golpear con las manos o puños. Y Do significa disciplina, arte, método o camino. Por tanto, Taekwondo podría traducirse como el arte de golpear con los pies y las manos. Nombre que hace referencia a que es un estilo de combate que utiliza únicamente los pies, las manos y otras partes del cuerpo, prescindiendo por completo de armas. Los testimonios históricos más antiguos del Taekwondo moderno que hoy conocemos se remontan a la pared de la torre de un templo budista en la ciudad de Kiongyu, capital del reino antiguo de Shila, en donde hace 2.000 años fueron labradas las figuras de unos gigantes, enfrentándose en posiciones que semejan movimientos de defensa personal. Otro testimonio importante que data del periodo entre los años 3 y 427 d.C., se encuentran las paredes de las tumbas Kogurio, otro reino antiguo de Corea, donde también hay murales de hombres ejecutando ejercicios de Taekwondo. Hacia el año 50 a.C., la península de Corea se dividía en tres reinos, que era Norte, Kogurio, fundado en el valle del río Yalu, suroeste, Baekchun, sureste, Shila, cuya capital fue Kiongyu. El reino más pequeño era el de Shila, y ante los ataques constantes de los otros dos reinos, el rey Ching-Hyung, vigésimo cuarto rey de Shila, decidió formar un cuerpo de guerreros a los que les llamó Kwa Rang-do, el camino del florecimiento de la hombría. Estos recibían entrenamientos en Sobak-do y Taekwondo, nombres primitivos del Taekwondo. Eran hijos de familias nobles y bien educadas, que se caracterizaron por su valentía, habilidad en la batalla y heroísmo, además de un código ético muy rígido, formulado por el monje Wong Kang bajo los siguientes principios, que son lealtad, devoción a los padres, valentía absoluta, valentía y absoluta obediencia en el campo de batalla, amor a la vida, prohibición de matanzas de todo tipo o forma de vida, fidelidad y respeto. Con este grupo de guerreros, el reino de Shila obtuvo la victoria sobre ambos reinos, pero hacia el año 935 d.C., el reino de Shila fue derrocado por el jefe guerrero Kiong-hum, quien fundó el reino de Koryo, de donde se deriva el nombre actual de la península de Corea. El Taekwondo mantuvo su popularidad durante el reino unificado de Koryo, fue de gran importancia, se difundía como disciplina militar y deportiva. Durante ese tiempo atrajo gran atención como deporte nacional, adoptado por todos los niveles del pueblo. En el siglo XV finalizó la era de los dos guerreros y de la dinastía Koryo, quienes después de 457 años de gobernar fueron reemplazados por la dinastía Jin, la cual consideraba más importante el desarrollo escolar que el de las artes marciales, por lo que se le dio poco apoyo, siendo casi nula su difusión y práctica por más de cuatro siglos. Pero el golpe de gracia para el Taekwondo fue en pleno siglo XX, cuando en 1910 los japoneses invaden y ocupan Corea, prohibiendo su difusión. Fue entonces cuando las familias enseñaban en forma oculta y silenciosa el Taekwondo, Dangso-do, Sobak-do, etc., con ánimo de no apagar su tradición cultural. Choi, que sería el primer presidente de la Asociación Coreana de Taekwondo, estudia caligrafía con Han Dong en 1930 y este le introduce en el conocimiento del Taekwondo. Otro estudiante de las artes prohibidas fue Hwang Kim, el futuro fundador del Dangso-do. Kim conoce el Taekwondo y el Sobak. En 1933, a la edad de 22 años, efectúa un viaje al norte de China donde estudia el método de la escuela Tang y trabaja hasta 1945 en la combinación de ambos estilos. Hong Hee Choi es enviado a Kioto en 1937 para fomentar su educación, en donde conoce al señor Kim, un maestro coreano del que aprende Karate Shotokan durante dos años, hasta que obtiene su primer Dang. Luego se dirigió a la Universidad de Tokio, donde conseguiría el siguiente Dang. En 1943, Japón levanta la prohibición y el Kung Fu, Judo y el Karate gozan de gran popularidad entre los coreanos. Ello hace que se desarrolle mucho el conocimiento del Karate, sobre todo el Shotokan, ya que muchos coreanos estuvieron residiendo en Japón, sobre todo los de clase alta, que podían recibir una educación más selecta. Lo anterior produjo que cuando Corea recobra su independencia, las artes marciales japonesas eran muy populares mientras que las coreanas solo eran reconocidas por una minoría y estimadas como de inferior categoría. Después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y tras la liberación del país por los aliados, los maestros coreanos se apresuraron en querer resucitar a sus antiguas técnicas de combate, con su realce en las técnicas de piel. De pie, los principales promotores de Taekyung fueron los maestros ya fallecidos Kim Hong-sik y Song Do-kim, del que se conservan documentos firmados y traspasaron sus conocimientos a su discípulo Shin Han Song. Según Kim Song-sik, durante la dinastía Jin se formaron las tres principales escuelas de Taekyung en Seúl, llamadas Song Baak Taekyung, estilo de las afueras de Seúl, Chongro Taekyung, barrio de Seoul, Kurigae Taekyung, hoy el barrio de Eul-Hiro. Estas partían con la gran influencia de que en mayor medida habían tenido las técnicas lineales del karate japonés sobre las circulares del kung fu chino que predominaban en los estilos originales. Lo anterior marcó una nueva etapa en la evolución y desarrollo de las artes marciales en Corea. Estos maestros dan nombres particulares a cada una de las escuelas que emergieron en esos momentos en Corea del Sur, como Bang So-do, Song So-do, que es mano vacía, Wombop, Tai So-do, la forma de pie y la mano, y Tang So-do, escuela de mano de Tang. También hay otras escuelas como Taekyung, Tang Soo, Kung Soo, Wombop, So-ba-do, etc. Varias escuelas abren rápidamente en Seúl. La primera en abril es la escuela Chung Do-kwan, Chung Ha-kwan, el gimnasio de la ola azul. Esta escuela, que fue fundada por Wong Kok-li en 1945, evolucionó al Tsang So-do. Su fundador, Wong Kok-li, estudió en karate Shotokan. Sus formas son prácticamente iguales a las de este estilo, con posturas más amplias, pero finalizada la guerra, Wong diseñó un nuevo estilo para los militares basado en el antiguo arte coreano Taekyung. La escuela Mo Do-kwan se fundó ese mismo año por Wong Kim, quien enseñó un arte llamado Tang So-do, escuela de la mano china. La tercera escuela fue Jung Mug Kwan, fundada por Jung Kwek-pian. El primero de septiembre de 1946 se crea el estilo Taekyung, Chang Mug Kwan, fundado por Byung Jin Yun, quien estableció su escuela en el Instituto de Agricultura de Seoul. El maestro Byung fue creado en Manchuria, en donde había sido instruido en el Chuanfa. Luego fue enviado a la Universidad de Kioto, en donde conoció al fundador del karate, Shudokan, el maestro Kaken Toyama, el cual le otorgó el cuarto dan. El maestro desaparece en la guerra de Corea y tras finalizar esta, Nansu Lee se le nombra en 1953 como presidente. La asociación coreana de judo se forma en 1945 y en 1946 se comienza a enseñar Taekyung, como algunos denominaban a los nuevos estilos de karate coreano, a las tropas en Kwangju. En 1947, Hong Chi Choi es teniente del ejército coreano y al año siguiente llega a ser instructor de artes marciales de la Escuela Estadounidense de Policía Militar de Seúl. Y en 1949, el coronel Choi visita la Escuela General de Kansas, donde da una demostración de karate coreano, Taekyung. Con el comienzo de la guerra entre las dos Coreas en 1950, las artes marciales coreanas atraen la atención. En 1952, el presidente Sigmund Pree presenció una demostración de maestros coreanos y se decidió que el Taekyung comenzara a ser enseñado a todas las fuerzas militares. Después de la guerra, aparecieron tres escuelas más. En 1953 y 1954, Gai Bang-yung fundó la Jido Kwan, posteriormente Byuk Chik-ro. Fundada la escuela Song Mu Kwan y Hong Hee Choi, la Odo Kwan Gimnasio de Mimote Método, con la ayuda de Tai Hin Nam. El primer paso para la unificación de las distintas escuelas de las artes marciales coreanas se dio en abril de 1955. La mayoría de los estilos se asociaron para crear un único nombre que identificara a todas aquellas escuelas que eran conocidas en Occidente como karate coreano. Agradezco su atención por tomar un breve momento para saber un poco más de la historia de el Taekwondo. Esperando que les guste y ojalá puedan darme sus likes, algún comentario y ya saben, me pueden encontrar en las redes sociales que se presentan, que es de Facebook, Twitter e Instagram. Saludos y hasta la próxima. Gracias.